Dios les bendiga amados hermanos, nuevamente con ustedes Rafael Figueroa del Ministerio Cristo en el Hogar para traerles otra reflexión más de la Palabra de Dios en esta noche hablaremos sobre el título El Último Tiempo y para eso nos vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y vamos a considerar la primera parte de este versículo Hijitos ya es el último tiempo tendremos un ataque a nuestra comunión con Dios tendremos una falsa religión y el peligro de la falsa religión el espíritu del anticristo dice aquí Hijitos ya es el último tiempo Juan vivió constante expectación del regreso de Jesús considerando su tiempo como los últimos tiempos esta es una expectación que nosotros también deberíamos tener sabiendo que el regreso del Señor puede venir en cualquier momento viendo la naturaleza de nuestros tiempos y lo que la Biblia dice de los últimos tiempos debemos considerar que estamos en los últimos minutos el anticristo viene Juan aquí se refiere a un individuo que ha capturado la imaginación de mucha gente incluyendo aquellos que ni siquiera conocen la Biblia muchos ignoran sobre esta persona el anticristo excepto los que han aprendido de películas y la novela como el presagio por esto conocemos verdad que es el último tiempo esto indica que Juan esperaba que la presencia de muchos anticristos de mucha gente que ofrece un Cristo sustituto y falso era evidencia de la tardanza antes de la herida de Jesús Juan escribe que esto era cierto en su tiempo podemos decir que es aún más cierto en nuestro tiempo este anticristo tiene muchos títulos lo describe el cuerno pequeño en Daniel 7.8 el rey altivo del rostro Daniel 8.23 el príncipe que ha de venir en Daniel 9.26 el rey que hace su voluntad en Daniel 11.36.45 el que viene en su propio nombre en Juan 5.43 el hijo de perdición el hombre de pecado el inicuo en 2 Tessalonicense 2.3 esencialmente el anticristo es un dictador mundial quien lleva a la humanidad a lo que parece a la era de oro hasta que se muestra tal como realmente es y el juicio de Dios cae sobre él y su imperio justo antes del retorno de Jesús debemos tomar nota porque el escenario del mundo está listo amados hermanos para que se levante un superman político y económico un individuo político que organice una confederación de naciones que domine al mundo entero los líderes nacionales hablan de un nuevo orden mundial pero nadie ha podido realmente definirlo mucho menos dirigirlo sin embargo este hombre este líder lo vendrá y lo hará este anticristo tendrá tipo de culto que estamos condicionados a aceptar hoy no solamente en Estados Unidos practicamos una enfermiza adoración a las celebridades también alrededor del mundo naciones con cientos de millones de gente han sido inducidas a adorar a una persona como Lenin, Stalin o Mao esto nos muestra como el culto a la personalidad puede ser tan fuerte cuando el gobierno está apoyando de todo corazón todos estos acontecimientos deben hacernos entender que el anticristo está listo para ser revelado cuando el momento sea apropiado me he dado cuenta la lucha tan grande que hay en las iglesias hoy la gente está perezosa no quieren orar no quieren ayunar si hacen un culto de ayuno y oración lo encuentran aburrido imagínense como va a haber visión y como realmente el Espíritu Santo sacará la luz lo que está oculto si no nos llenamos por medio de la oración y el ayuno y una búsqueda genuina donde solo tú vayas a adorar a Dios y decirle aún en medio de mis luchas y de afán del día de hoy Señor aquí estoy para decirte gracias ¿verdad? y puedes adorar su nombre yo veo como la iglesia duerme ya en los púlpitos no se predica escatología o sea mensajes de últimos días ¿cómo se le ha olvidado que Cristo viene? están afanados muy preocupados por lo material de este mundo muchos han puesto su corazón en este mundo muchos se congregan pero oiga esto pero para entretenerse el concierto de música imitando al mundo en dramas en convivios días familiares en danza actividades o sea que la palabra de Dios nos avisa claramente que en los últimos tiempos la gente actúa o actuaría entretenida en sus afanes confiada en sus capacidades y yo resumo todo esto en conformidad están cómodos cada uno haciendo lo que se le antoja eso a mí me da mucha pena Daniel 12 4 dice así pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará segunda de tesaronicense 2 3 dice nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hombre de perdición como estamos edificando la casa del señor como estoy edificando mi casa verdad que es templo del espíritu santo por eso por eso es tiempo de arrepentimiento y restauración es tiempo de caminar en el temor de Dios interceder a favor del pueblo antes que el juicio de Dios venga sobre nuestras vidas Dios te bendiga y Dios te guarde y los dejo con estas palabras en esta noche y como siempre les digo Shalom Shalom ¿No? ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.